Se nos da f de 1 es igual a 2, y f' de 1 es igual a 2 negativos. Se nos pide estimar los siguientes valores de función, f de 2, f de 1.5 y f de 1.25. A partir de la información dada, necesitaremos usar aproximaciones de líneas tangentes para aproximar estos valores de función. Proporcioné un gráfico a continuación para ayudar a explicar el proceso para aproximar estos valores de función. Para una revisión rápida, la idea es que podemos usar una línea tangente para aproximar los valores de la función siempre que estemos cerca del punto de tangencia. Observe como en este gráfico, la línea roja es tangente a la función azul en x es igual a 1. Si hacemos un acercamiento al punto de tangencia, y usamos la línea tangente roja para aproximar, digamos, este valor de función aquí, la idea es el cambio de y a lo largo de la línea tangente, dada por el diferencial y, es aproximadamente igual al cambio de, y a lo largo de la función original dada por esta distancia vertical delta y y podemos decir que el diferencial, y es aproximadamente igual a delta, y siempre que estemos cerca del punto de tangencia, por lo que podemos usar una aproximación de línea tangente para aproximar los valores de la función. Ahora mirando el cambio horizontal desde este primer punto hasta el segundo punto, observe como x diferencial, el cambio de x a lo largo de la línea tangente, es igual a delta x, el cambio de x a lo largo de la función original. Ahora regresemos y hagamos nuestras aproximaciones de líneas tangentes. Para aproximar f de 2, comenzaremos con el valor de la función x igual a 1, y luego agregaremos el cambio en, y a lo largo de la línea tangente, y, por lo tanto, f de 2 es aproximadamente igual a f de 1 más el cambio de, y a lo largo de la línea tangente, es diferencial y. Recuerde, el diferencial y es igual a f prima de x veces de x, y por lo tanto, esto es igual a f de 1 más, el diferencial y es igual a f prima de una vez x diferencial. Sabemos que f de 1 es 2, y f prima de 1 es igual a 2 negativos, determinemos el diferencial x. Mirando el gráfico a continuación, comenzamos en el punto de tangencia donde x es igual a 1, y luego intentamos para aproximar el valor de la función cuando x es igual a 2. Si nos movemos de x es igual a 1 x es igual a 2, x aumenta en 1 y, por lo tanto, delta x es igual a diferencial x es igual a 1 positivo. Volviendo a nuestro cálculo, esto nos daría f de 1, que es igual a 2, más f prima de 1, que es negativo 2, multiplicado por x diferencial, que es 1, esto nos da 2 más 2 negativos, que es igual a 0, nuestra aproximación de línea tangente para f de 2 es igual a 0. Si volvemos a la gráfica, observando la línea tangente roja, observemos que cuando x es igual a 2, el valor de la función es 0. Sin embargo, al observar la función original, observe que f de 2 es x igual a 1 negativo, esta diferencia de 1 unidad es el error al usar esta aproximación lineal. Ahora para aproximar f de 1.5. Comenzaremos usando el valor de la función x es igual a 1, que es f de 1, y luego sumaremos el cambio de, y a lo largo de la línea tangente, que es diferencial y, que es igual a f de 1 más, el diferencial y es igual nuevamente f de 1, veces el diferencial x, pero ahora el diferencial x es diferente porque vamos de forma x es igual a 1, el punto de tangencia a x es igual a 1.5, que sería aproximadamente aquí. Entonces, dado que x aumenta en 0.5, delta x, que es igual al diferencial x, ahora es igual a 0.5. Volviendo al cálculo, esto nos da 2, que es f de 1, más f' de 1, que es negativo 2, multiplicado por x diferencial, que es 0.5, negativo 2 veces 0.5 es negativo. 2 más 1 negativo es igual a 1 positivo. Nuestra aproximación de línea tangente para f de 1.5 es positiva. Si observamos la línea tangente roja, notamos como cuando x es igual a 1.5, el valor de la función para la línea tangente es positivo, pero el valor de la función verdadera es menor que 1, aproximadamente aquí, pero observe como para esta aproximación, el error es muy pequeño. Y ahora veamos una última aproximación. Queremos aproximar f de 1.25, que es aproximadamente igual al valor de la función x es igual a 1, o f de 1, más el cambio de y a lo largo de la línea tangente, que es igual a f de 1 más f' de una x diferencia. Vamos a determinar el diferencial x. Comenzamos en x es igual a 1, y nos movemos a x es igual a 1.25, que es aproximadamente aquí. Observe cómo estamos aumentando x en 0.25 unidades y, por lo tanto, delta x o diferencial x es igual a 0.25. Volviendo a nuestro cálculo, esto nos da 2 más negativos 2 veces 0.25 o un cuarto. Lo que nos da 2 más, negativo 2 veces 0.25 es igual. A la mitad negativa o 0.5, que es igual a 1.5. Si volvemos al gráfico por última vez, si x es igual a 1.25, observe cómo es casi imposible determinar la diferencia entre el valor de la función dada por la línea tangente, y el valor de la función verdadera de la función azul, lo que significa que el error es muy, muy pequeño cuando se aproxima a f de 1.25. Espero que hayas encontrado esto útil.